The Planner TV se caracteriza por mostrarte la mejor planificación, técnica, armado y mucho más de todos los eventos. En la siguiente nota te mostramos todos los detalles de un increíble casamiento que se realizó en el Salón Las Marías. En The Planner TV quisimos presentarte en nuestro último programa de esta temporada imágenes exclusivas de stand-by productora sobre uno de los casamientos más importantes del año. La importante boda fue en el Salón Las Marías, con la decoración impecable de Estela Fernández, la fotografía de Hugo Mirabal y toda la música, pantallas y técnica de DJ Perro y su boutique de DJs. En el video pre-boda o same day de stand-by productora, se logró captar, como podrán apreciar, los diferentes momentos del getting ready o previa de los novios, la entrada de la novia a la iglesia, el bellísimo civil enmarcado por un arco de flores, el divertido momento de los novios entrando al salón y la importante lluvia de fuegos artificiales. Lo interesante de este video es la particular manera de capturar todas las emociones vividas por los novios, familiares y amigos. Mucha planificación, mucha técnica y muchísimos detalles en este material de stand-by productora, mostrándoles así una verdadera noche mágica. Siguen disfrutando las imágenes y nosotros nos despedimos así hasta la próxima temporada en The Planner TV. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!